Damas y caballeros, amigos amigos guerreros, hoy más que nunca, bienvenidos a este nuevo reporte Agenda 2030, como siempre a través de la pantalla de TLB1, como cada semana te acercamos toda la información, contándoles toda la verdad, primero, stop, Agenda 2030, hoy, ahí los tienen, estamos reunidos detrás del general Don José de San Martín, ahí está la asamblea del pueblo de Capilla del Monte, que a partir de las 11, como en casi todas las plazas, estoy siendo benévolo, de la República Argentina, en muchas plazas, ahora las vamos a mencionar, nos estamos reuniendo para decirle no al tratado de pandemias en nuestro país, estamos en la plaza San Martín, de la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, con el Uri Torco que, ahora se los voy a mostrar, voy a caminar un poquitito para mostrarles la puntita que está un poquitito nevada, un poquitito apenas, yo no sé si alcanzan a ver, después les voy a mandar imágenes, allí están las sierras chicas nevadas, las ven atrás, al fondo, hay un poquitito de nieve que estuvo nevando en la zona de la cumbre, en la zona del cuadrado, también en Trasla Sierra, en la Villa de Merlo, en San Luis, en la Sierra de los Comechingones, está cortado también el paso entre Carlos Paz y Mina Clavero, mucho frío, congeladas las rutas en la provincia de Córdoba y se esperan, por supuesto, más nevadas este fin de semana, luego del martes, raro, todo lo que está pasando con el clima y el manejo, justamente, de la geoingeniería climática, después del martes parece que viene unos 30 grados, increíble lo que está pasando. Mientras, vamos recorriendo la plaza y vamos disfrutando y compartiendo imágenes, allí se están despidiendo los miembros de la asamblea, que es la primer asamblea del país, desde hace cuatro años cuando inició la pandemia en la República Argentina. Mientras tanto, vamos a ver si puedo mostrarles el uritorco nevado con la bandera de la República Argentina, por supuesto, nuestra bandera nacional, ahí en el mástil, ya preparada para mañana 25 de mayo. Vamos compartiendo juntos todas las noticias más importantes, no solamente las nacionales, sino también las internacionales. Nevó en muchos lados, como ya les dije, y nevó también en toda la cordillera de los Andes, en la Patagonia. Bueno, reunidos hoy, por supuesto, todos contra la Organización Mundial de la Salud y el tratado de pandemias en el Congreso de la Nación Argentina, como les decía, en varias plazas del país, Córdoba, Rosario. La del Congreso parece que promete ser muy concurrida, bastante grande, va a haber varios oradores, suponemos que va a estar la doctora Chinda Brandolino. En Córdoba también, en Rosario, en Bariloche estará el doctor Mariano Arriaga, en Bahía Blanca, en Tucumán, en varias ciudades de las distintas provincias de la República Argentina y en algunas de las capitales también, todos, todos juntos reunidos en contra del tratado de pandemias que aparentemente, lo ponemos en potencial, se firmaría o habría reunión a partir del 27 ahora de mayo, faltan muy poquititos días. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a firmar? No, suponemos que sí, a pesar de tener a todo el arco del partido republicano en contra, que le está diciendo a Joe Biden que ni se le ocurra firmar aquí, en la República Argentina. 14 diputados dicen que no fue presentado por el diputado Beltrán Benedit, bien, muy bien, que estuvo una reunión con el ministro de Salud ruso, que dice que no se firma, que no van a firmar ningún tratado que esté en contra o por encima de la Constitución Nacional. Bien, bien, si se firmara allí en Ginebra, Suiza, les recuerdo que inicia el 27, va a haber una gran marcha el 1 de junio a nivel mundial, también en contra del tratado de pandemia, si se firmara y llegáramos a perder nuestra soberanía sanitaria, puede darse curso en la República Argentina a los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional. Atentos, ¿eh? Léanlos, para los que no saben de qué estoy hablando, léanlos que lo tienen bastante clarito, ¿eh? Voy a ver, me voy a mover a ver si les puedo mostrar el pico nevado del Uriturco, que es en la parte más alta. Bueno, el presidente Javier Milei, el alucinado que tenemos como presidente, volvió de España, ¿eh? Conflicto diplomático por la primera dama, por Begonia Gómez, a la que le dijo corrupta, a la trató de corrupta, sin estar, además, condenada. Innecesario, nos metió en un lío internacional, retiro de la embajadora de España en Argentina, Milei presentó su libro en el Luna Park hace 48 horas, por suerte cantó, y ahora se van a solucionar todos los problemas, por supuesto, en nuestro país. Viaja ahora, en primera fila, Elstein, Lidia Lemoyne, los Menem, en el Luna Park. Un Luna Park parecía lleno, parecía lleno, pero hemos visto algunas imágenes donde faltaba público. Esto empieza un poco a desmoronarse, me parece que ya pasaron los seis meses, y se terminó el amor, la luna de miel, con el presidente argentino. Milei viaja a El Salvador, a la segunda asunción de Nayib Bukele. Ya prácticamente dio dos vueltas y media al planeta, con la tuya, por supuesto, contribuyente. Mañana lo tenemos acá en Córdoba, y en este sentido, ¿por qué les digo esto? Obviamente que los viajes que son oficiales tienen que hacerlo con la plata, por supuesto, del Estado, pero justamente hoy, hoy, o en las próximas horas, el presidente será denunciado penalmente por el viaje a España. Les recuerdo que no fue en viaje oficial, no fue recibido por nadie, y presentó gastos que lo pagamos entre todos, con viajes en primera clase para varios funcionarios, solamente para ir a la presentación ante Abascal del partido de ultraderecha Vox. Puede hacerlo, no hay ningún problema, pero tendría que hacerlo con fondos privados, como lo que pasó aparentemente con el Luna Park, que fue pagado con los derechos y la venta de su libro. Mañana lo tenemos acá, como les decía, en Córdoba va a estar en la adopta, sin pacto de mayo, ¿se acuerdan que yo les dije que no existía el pacto de mayo? Que no iba a haber ni ley base, ni pacto de mayo, bueno, una vez más, tengo razón, no es la manera de hacerlo, tienen que entender los anarcocapitalistas que no se puede hacer eso, no se puede enchastrar, mandar 600 leyes, terminar con 300, después bajar a 200, y enchastrar absolutamente todo el paquete. Si uno quiere cambiar realmente los destinos de la República Argentina, lo puede hacer por dos vías, o hace una revolución, de hecho, con sangre, o lo ideal es hacerlo por consenso, paso por paso, tramo por tramo, paquete por paquete, lo primero que tendría que hacerse, es la ley fiscal, la reforma fiscal, que es lo que estamos esperando todos los argentinos, menos impuestos, no más impuestos. Sin ley bases, y sin pacto de mayo, mañana el presidente Milley, en Córdoba, presente con Martín Yarjora, el gobernador, en el cabildo de la Docta. Gracias a Vigo Mortensen, le mandamos un abrazo grande, al actor, el señor de los anillos, que lo llama payaso, yo les dije, es el hombre payaso, no es el hombre gris, es lamentablemente, el hombre payaso, que no merece la República Argentina, veremos qué pasa, hay que seguir esperando. Sublevación policial y popular en misiones, un verdadero caos, hoy hubo incluso desmanes y conflictos con la policía, con la fuerza policial, que cobra unos 48 mil pesos de base, unos 250 mil pesos aproximadamente, para que se den una idea, les van a aumentar a 400 mil, hubo ofertas de 20%, de 30%, los policías piden un 100% de aumento, y no se mueven de ese pedido, docentes, estatales, yerbateros, comerciantes, el Ministerio de Salud, tomado, y un caos y un parate general, aparte de la recesión, en toda la provincia de Misiones, complicado también, entre ríos, con las inundaciones, las aguas que no bajan, del sur de Brasil, pero sí bajan, para el lado argentino, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, con grandes problemas, de infraestructura, luego de la crecida, de las aguas, del río Uruguay, datos económicos, en la República Argentina, cayó la construcción, 42%, cayó la industria, 21%, el dólar, a 1.300, y devaluación, en el país, de 880, a 910 dólares, después no me digan, que yo, no se los advertí, ¿se acuerdan? Bueno, en Santa Fe, miles, de infectados, por el dengue, con dengue, o será, síndrome, de radiación, aguda, San Justo, Calchaquí, Sunchales, San Lorenzo, Santa Fe Capital, y por supuesto, la Chicago Argentina, Rosario, con miles, de personas, tratadas, y algunos, internados, con dengue, dengue hemorrágico, atentos con esto, porque han activado, las, este, antenas, 5G, en, alguna de las localidades, más importantes, de, Santa Fe, de la bota, productiva, de los argentinos, Lili Alemoine, la diputada, que firmó, el rechazo, justamente lo que nos, convoca hoy, firmó el rechazo, al tratado, de pandemias, suena como, secretaria, futura secretaria, de ciencia, y tecnología, o como presidente, de la comisión, de ciencia y tecnología, bueno, anda dando vueltas, este nombre, diseñadora web, influencer, y cosplayer, y además, terraplanista, bien, bueno, eh, que secretaria, de ciencia y tecnología, que tendríamos, no sé si sería un avance, o un retroceso, abro, signo de interrogación, la república argentina, da para todo, mis queridos amigos, el juez, federal, Alfredo López, denuncia, que el gobierno nacional, pretende, izar la bandera, del estado de Israel, junto con la nacional, en todas las dependencias, del ejército argentino, eh, divino, la verdad, el gobierno nacional, ahí tenemos nuestra bandera, en, el mástil, de la plaza San Martín, esto es traición, a la patria, la única, bandera, que puede flamear, en los mástiles, del, sobre todo, por supuesto, en todas las dependencias públicas, pero sobre todo, las del ejército argentino, es la bandera nacional, eh, a menos que haya, un, dignatario, de otro país, que llegue, a nuestras tierras, y entonces, debajo, o, este, al lado, en un acto oficial, ahí se coloca, este, la bandera, por supuesto, de, de ese país, si es que el mandatario, el primer mandatario, o dignatarios, nos están, visitando, eh, a ver si les puedo mostrar, muy poquitito, ahí tiene la cima, del Uritorco, la ven, detrás nuestro, muy poquitito, ya prácticamente, se disipó, no hay, este, mucha nieve, pero, sí tuvimos, mucho frío, aunque, no pasó, eh, a los, cero grados, eh, tuvimos unos, seis grados anoche, quizás bajó, hasta, tres grados, eh, estamos esperando, la, esta ola polar, en, aquí en las, en las sierras, este, de Córdoba, mientras tanto, mientras dice estar, en contra, por supuesto, de la Agenda 2030, el gobierno de Javier Milei, eh, imprime material oficial, sobre la adhesión, de Argentina, a la Agenda 2030, imprimimos un, un librito, que creo que se imprimió, eh, si la información no me falla, en la, imprenta, eh, oficial del Congreso, de la Nación, hay pastelitos, miren, ahí acá están pasando, los pastelitos, justo, eh, de Don Tino, eh, esperando el, 25 de mayo, mañana, eh, les decía, se está, se imprimió, un librito, este, como para los niños, eh, creo que la imprenta del Congreso, que se llama, la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, eh, un librito, de lectura fácil, eh, atentos, atentos, firmes y dignos, y atentos, a lo que pueda llegar a pasar, en estos días, y la última información nacional, ya tenemos, la, primera ciudad, de 15 minutos, de la Patagonia, Bariloche del Este, así se va a llamar, eh, es una de las cuatro, de Latinoamérica, y está pensada, eh, para desarrollarse, directamente, allí, en la parte, entre el puerto, la terminal, de Omnibus, actual, eh, y el arroyo del Mireco, más, donde va a ser la parte, de la terminal, este, nueva, bueno, toda la parte cerca del INVAP, ahí, ya están pensando, en la ciudad de 15 minutos, y no es casualidad, eh, piensen, Plan Andiña, Bariloche como capital, de, de, de ese estado, eh, de esa, de esa república, Andiña, eh, sionista, obviamente, eh, todo tiene que ver con todo, y nada, es casualidad, eh, así que, atentos, este, con, con esto también, con lo que pueda llegar a pasar, en la Patagonia, sobre todo, con los movimientos, eh, no solamente del lado argentino, sino también, del lado, chileno, eh, vamos con las internacionales, aquí al lado del general don José de San Martín, nos vamos a Chile, los médicos, por la verdad, en pie de guerra, también en Chile, contra el tratado de pandemias, de la OMS, España, va a accionar contra la república argentina, en diez días, aproximadamente, si es que el presidente Javier Milley, no pide disculpas, por sus dichos, contra la primera dama, eh, de la península ibérica, eh, Cuba, complicadísimo, caos total, esta semana, en Cuba, empieza, el ensayo, en breve, de la renta básica, universal, y la esclavitud perpetua, del sistema bancario digital, colapso total, en las calles, la gente, ha ido a reclamar la plata, a los bancos, como el corralito, como el 2001, ha pasado en la Argentina, y dentro de los bancos, no había nada, o sea, las bóvedas estaban abiertas, en algunos bancos, se habían llevado, todo el dinero, físico, se están cerrando las puertas, el mundo está empezando a colapsar, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, si llegara a pasar una cosa así, en nuestro país? Irán, todo el país, llora, despidiendo los restos, del presidente Ebrahim, Ebrahim Raisi, fallecido, en un accidente, de helicóptero, accidente, justamente, lo ponemos entre comillas, pudo haber sido, derribado el helicóptero, con un dron, como le pasó, al general Soleimani, proyecto HARP, algunos nos estamos preguntando, si justamente, la neblina, en la frontera, con Azerbaiyán, desde donde venía, el helicóptero, con el presidente, iraní, y sus mandatarios, no sería parte, justamente, del proyecto HARP, para que el helicóptero, se estrellara, lo dejamos como, como una pregunta, intento de golpe de estado, en el Congo, y advertencia, también, esta semana, de golpe de estado, en Turquía, están pasando, muchas cosas, muchas cosas, en todo el planeta, revoluciones, intentos de golpe de estado, intentos de asesinato, de mandatarios, raro, ¿no? La Corte Penal Internacional, de la Haya, pide, la captura, internacional, de Benjamín, Netanyahu, rarísimo, esto, como que se está dando vuelta, la historia, y de los dirigentes, además, de, jamás, que por otro lado, jamás, agradece, al mundo entero, y a los 143 países, su apoyo, en la ONU, a Palestina, como miembro, pleno, de, la organización, de Naciones Unidas, España, Irlanda, y Noruega, también, piensan, firmar, y, aceptar, a Palestina, al Estado Palestino, como miembro pleno, de, de la ONU, ¿eh? Reino Unido, escándalo, total, hicieron transfusiones de sangre, 30.000 transfusiones de sangre, con HIV y hepatitis, estaban contaminados, hay unos 3.000 muertos, aproximadamente, viste que te cuidan, cuando te dicen que te cuidan, vos, dudá, dudá de todo, estoy pensando, si esto pasa en Reino Unido, ¿qué pasará en Latinoamérica? Se supone que tienen seguridad, ¿qué pasará, acá, en la República Argentina? No quiero ni pensar, mejor, este, ni lo averiguemos, qué pasará con las transfusiones de sangre, mejor, mejor ni pensar, guerra, Rusia, Ucrania, Rusia, tomó la ciudad de, Vylorinska, mientras, Ucrania, se, queda, sin hombres, prácticamente, y los va capturando entre su población, bajándolos desde el transporte público, es terrible lo que está pasando, nos están llegando, este, videos de madres y esposas llorando, porque, este, bajan a los hombres, que, tienen la posibilidad de combatir, este, y directamente los suben a un camión del ejército, para llevarlos, hacia el frente, Alemania, el gobierno, emite, un, comunicado, si Netanyahu, entra, en nuestro territorio, será detenido, está chequeado esto, un cambio como, de era, rarísimo, por las dudas, lo ponemos en potencial, entre comillas, Hungría, no apoya, el reconocimiento, de Palestina, como, Estado, miembro, de las Naciones Unidas, es lo que estábamos hablando, el 27, amigos, Asamblea de la Organización Mundial, de la Salud, eh, todos atentos, por supuesto, veremos, qué pasa, eh, si, el mundo, cede, su soberanía sanitaria, y qué pasa, en nuestra patria, este, por ahora, sanitariamente, soberana, eh, esperamos, que así, continúe, para, que no tengamos que pelearnos, entre nosotros, eh, puede ser, muy grave, muy grave, si se firma, no, estábamos hablando con los chicos, justamente, de la asamblea, hoy, del, del pueblo de Capilla del Monte, estamos enterando, que es como una pequeña trampita, porque, en realidad, Argentina debería decir, no, debería mandar una carta, todos los países que no quieren, firmar el tratado de pandemias, deberían mandar una carta, diciendo no, porque si, nos abstenemos, o no decimos absolutamente nada, y después, son más los países, es por mayoría, los países que adhieren, a, al tratado de pandemias, con las enmiendas, que en realidad, violaron el artículo 55, porque deberían haber informado, cuáles eran las enmiendas, con cuatro meses de anticipación, con lo cual, todo lo que se firme, a partir del 27, y lo que se vote, es totalmente ilegal, a nivel mundial, pero si se llegara a firmar, por mayoría de los países, nosotros entraríamos también, y aceptaríamos el tratado, es decir, hay que mandar una carta, diciendo que no, no solamente, que Argentina no tiene que firmar el tratado, sino que además, tiene que mandar una carta, negándose, rechazando totalmente, el tratado de pandemias, como lo hemos hecho, los firmantes, a lo largo de todos estos días, mandando cartas, a, los diputados, de la, honorable, del honorable congreso, y de la honorable, cámara de diputados, de la nación argentina, con, el general, don José de San Martín, con, la bandera, nacional, con, el, uritorco, apenas nevado, y las sierras chicas, nevadas, les mando a todos ustedes, un feliz, 25 de mayo, para, eh, mañana, eh, que se cumple, un nuevo aniversario, de la revolución de mayo, que dio pie, a la independencia, de nuestra, querida patria, mi gratitud, mi lealtad, a los verdaderos nacionalistas, y patriotas, que somos los verdaderos, argentinos, eh, viva la patria, amigos, acá, no, se rinde, nadie, nos mantenemos, firmes, y dignos, siempre, porque lo que hacemos hoy, tiene eco, en la eternidad, yo soy Lucas Eusebi, y digo, no, a la organización, mundial, de la salud, desde la plaza, San Martín, al pie, del cerro, uritorco, en capilla del monte, Córdoba, en el corazón, de todos los argentinos.